¡Suscríbete! No, mejor no Mejor nos enfrentamos a la magatama de fuego Tome Senji Quiero fabricar armas más fuertes Pero necesito un fuego más poderoso Ese mago Omnio que conocéis Me dijo que hay unos yokai Del fuego en las minas de plata de Iwami ¿Podría pediros que me traigáis la fuente de esas llamas? ¿La fuente de esas llamas? Vale Sí Mina de plata con muchos vapores venenosos Volvemos a encontrarnos, vieja amiga Vamos a... Vamos a ser rápidos Ah, por cierto, ahora puedo enseñaros... No, esto no es lo que quiero Vale, espadas No, pero yo lo que quiero Es cambiar esta Kusarigama Mira cuántos picos Van a cambiar por... Buena lanza, la verdad ¿Dónde está aquí? 120, 161 es el máximo que he encontrado hasta ahora Tachi forjado en Seki Y voy a cambiar esta espada Por... Por aquí, vamos a probar otra vez Las armas pesadas Bueno, antes de nada Quiero ver, puedo subir de nivel más todavía Aquí está mi compañero Venición de Kodama ¿Cuál? Del oráculo Y... ¿Puedo subir de nivel? No, ¿verdad? Vale Vamos a por ese veneno Vale Ah O venga Vale, empezamos Por aquí Hasta luego todo el mundo Vale Vale, se abre desde el otro lado Se me olvidó Que esa Que este Se caía Hola Vale Vale Si no fuera por lo difícil Por lo lento que son los golpes Si no fuese por lo lentos que son los golpes Si no fuese por lo lentos que son los golpes de este arma Me encantaría usarla A ver ¿Cómo hago esto entonces? Bajamos por aquí O venga ¿Envenenado otra vez? Ala, ya está Es muy lenta No me gusta nada Ay Mira Otro elixir Veneno Si no fuera ¡Loca locka! He Ya está. A ver. Vale, parece que por ahora no me atacan otra vez. Pero, por si acaso... ¿Hay alguien aquí? Aquí hay algo. Agua sagrada, municiones de mosquete. Hablando de cosas que hay y no hay. Los mechones. Los mechones son importantes. Ah, tengo aquí las habilidades Shinobi preparadas. Vale. Este es grande. ¿Podré caer sobre él? Hasta luego. A ver, compañero. No he terminado contigo. ¡Eh! ¡Bueno! ¿Eso es fuego? ¿Eso es fuego? Entonces... ¿Puedo utilizar mi arcabuz? Ahí estamos. Martillos, flechas... A ver... Hola. Bajemos ¿Dónde está Don Armadurín? Aquí estás Efectivamente Vale, sí, cambio de plan ¡Ay! 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 Vale ¿Alguien más? Es una tragedia Es demasiado fácil Ahora que tengo el ataque por detrás Pues No se llama Puñalada traicionera Ni ataque Rastrero Se llama Ninjutsu Y puedo aplicar esa lógica A cualquier cosa mala que haga Es broma Es broma Intentaré contenerme un poco Vale, como bajo hasta A Estoy tonto perdido Genial Más antídotos Genial Tengo una estrategia nueva Tengo una estrategia nueva Y por estrategia Quiero decir que me voy a quedar aquí A un lado Hasta que pueda vencer a ese tipo Vale 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 Vale, ahora me he quedado Sin flechas Me pasa por ir haciendo el tonto A ver tú Ay Au Algo Me dice Que esto no va a ser fácil Mejor ignorar a ese tipo ¿No? Au Voy a por mis cosas ¿No? aquí estamos y... hola o venga ahí vamos ¡ay! 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 ¡yosha! ¡Victoria! Un telismán de señal ¡Hola! No sabía que este era Tu dolor de descanso Lo siento muchísimo, compañero ¿Te lo puedo compensar? No, ¿verdad? Que conste que yo estaba intentando ser amigable ¡Ay! Aquí viene Vale, ya casi estás ¡Ay! No llegaba Uchigatana doble Vestimenta de Yamabushi Top King Vale ¿Sal? ¿Puedo echárselo encima a los monstruos? Agujas Agujas Polvo Incienso Cuencos de agua Máscara Sí, pero la sal O sea que sí le causa daño a los A los yokai Bien estás a verlo ¿Qué hay aquí? Dos antídotos más No No No, 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 no Todavía no Aunque Podría intentarlo No pierdo nada Voy a darle Caña Y se supone Y se supone que coge Los vapores Y ahora Subimos por aquí ¡Hola! No pierdo nada Por intentarlo ¿Será posible? ¡Ah! Pues he cogido el elixir Que me faltaba Espera Vale, veo la piedra venenosa A por ella Soy un genio ¡No! Vale Por suerte No me envenena Vale No No Vale, retirada. ¿Qué? Aquí viene otra vez. Vale, ya no hay más veneno. Vale. Vamos. Vamos. Ahí. Vale. 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 Asálcate. Vale. Espera por mí. Ahora me acabo de dar cuenta. No puedo volver por ahí porque no hay escaleras ahí. Lo que significa. Que estoy atascado aquí porque no puedo sacar de aquí a mi criatura. A mi dragón. Que por cierto, tengo que probarlo. Os lo enseñaré en este vídeo, no os preocupéis. Ahora tengo que volver a por mi dragón. A ver, tú. Ahí. Buena elección con la lanza, por cierto. Lo tengo que admitir, es una buena elección. La lanza es un arma muy útil para combates desde lejos. Vamos. A ver. Vamos a sacar la basura. Ven con el nene. Vamos. vale espero poder subir de nivel en serio espero poder subir de nivel no habéis oído nada por favor no habéis oído nada oh dios, lo estoy haciendo fatal Kami-sama, protégeme a ver ven aquí te voy a comer y tú quién eres ahhh que ha sido eso Nani Shonewa Hayay hay Ay Ay, ay, ay Vale, campeón Maldita piedra Venga Venga Ay Vamos Ay Ay Coge Ay Vámonos No quiero morir aquí La lanza es para los Que saben utilizar estrategias Si tu estrategia es acercarte No va a valir de mucho Vale Vale Calle a Kudama No tengo manera de curarme Porque es un fastidio Entonces Ay Señor del hacha Por favor Eso ha estado Eso ha sido peligroso Eso ha sido estúpido La avaricia En estos juegos La avaricia Y la pereza A veces Si La La Si Básicamente La avaricia Y la pereza Son tus peores enemigos Querer acabar Un combate Antes Puede hacer Que nunca Acabes ese combate O que el enemigo Acabe el combate Una analogía Más o menos decente Vamos Vale No me ha visto Nadie Tu Que pasa Campeón Que Vale Vale Me voy a poner Avaricioso Entonces Vamos Vale Un par más Ay Ah Pero si tu eres Mojo de pago Esperaba algo Más duro La avaricia Es mala Y en este caso Aparte de la avaricia Y la pereza La soberbia Y eso ha sido Un caso De las Tres Vale Vale Quiero Terminar el vídeo Dentro de poco Voy a por mis cosas Me cargo a ese Hay En este ha sido un caso De avaricia De avaricia Y soberbia Porque creía Que podía curarme Sin que me diese Y he demostrado Que no es así Ese es también De soberbia Porque no he Pensado Que el enemigo Pudiese atacarme así Efectivamente Antes te podía Vale Esto es un duelo De caballeros 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 vale compañero vamos espera a quién me tenía que cargar por dónde tenía que ir y mira otro elixir eso es lo bueno o lo malo que era lo malo una piedra ah se me ha olvidado coger lo que había ahí a ver grandullón vamos ahí estamos venga venga vale es un uno contra uno compañero que es esto vale otro pecado la ira la ira es un pecado capital también del dark souls porque te puedes enfadar e intentar dar más golpes de los que puedes ahora que lo pienso los jugos tipo souls son una manera de purgar tus pecados odio santo ahora todo tiene sentido vale y aquí hay otro no a ver a aprender habilidades ay ay vale me voy a aturdir golpeando no pero estoy con las katanas dobles arte es tachi tachi creo que es espada un tajo por ahora por ahora nada más ninja más 10 contra el veneno antitoxinas efecto venenoso en las armas un polvo paralizante este esto es vale por último magia omio fuego vale vale voy a prepararme tengo al dragón listo y tengo todo preparado espera 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 no me digas que tengo que ah no pues a lo mejor no digo a ver si voy a tener que coger que romper los minerales pero no ceniza sagrada vale aquí pokuna y tormentoso voy a preparar esa sal saque sal vale probémosla sal antes de nada antes de nada me había equipado eh la 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 maza antes de tiempo ay y no puedo curarme nigero quita sea aquí viene papi a darme una paliza aquí viene papi a darme una paliza no 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 otra piedra en el camino no encuentra la magatama seguramente la tendrá el tío ese grande vale voy a intentarlo una última vez y si no lo consigo pues que no cerra así como se ¿es el miedo un pecado? esa es una buena pregunta porque otro otra de las cosas que te puede destrozar en un juego a lo dark souls es el miedo tienes que tener ese equilibrio entre respetar a tu enemigo y no achantarte saber aprovechar las oportunidades vale entonces la magatama tiene que estar por aquí no ¡Suscríbete! flechas, armaduras vale vale hasta luego vuélvete por donde has venido ala, sal, para ti ahora viene con toda la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!